4 y 30 de la tarde, desde la calle del Comercio, en San Borja, con la Avenida Aviación, del Centro de Convenciones de Lima, del Museo de la Nación y del Banco de la Nación. Esto hace una década no existía. Tanto el Banco de la Nación como el Centro de Convenciones no existían. Lo único que había era, incluso el Teatro Nacional, el Gran Teatro Nacional, recién había sido inaugurado hace una década. Lo único que había era el Museo de la Nación y la Feria del Libro se solía organizar acá. Una edición de la Feria del Libro tuvo lugar acá. Desde San Borja, el antiguo distrito donde yo vivía y estudiaba. Y mi Ministerio de Educación. Todas estas zonas están cambiadas. Está bastante renovada. Es impresionante cómo en una década ha cambiado todo esto. Gracias.